De nueva cuenta, Coquín realizó su tradicional posada que organiza año tras año desde hace 25 años y en esta asistieron celebridades como Victoria Rufo, quien asegura no llevar prisa en convertirse en abuela. ¿A ti te es ilusión ser abuelita o quieres que sea...? ¿Cómo me va a dar ilusión si está muy jovencito? No, mira, yo creo que las cosas tienen que ser a su tiempo. Yo creo que José Eduardo está en edad de aprender muchas cosas, de madurar todavía y de saber que son responsabilidades y disciplinas y todo. Entonces, creo que todavía no es el momento según mi punto de vista.